Arriba Juan Guita, claro que es esa rosa Juan Colón Pero que es esa rosa A ver toda la racita por aquí de la 1º de enero Claro que es esa rosa Gracias por aquí A los hermanos A los hermanos Creo que es esa rosa de Canzuel A la rosa de Renconuevo ¡Rijay, dalo! ¡Sale, gordo! ¡Váyalo! ¡Rrr! ¡Sale, gordo! ¡Rap! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!